Mira, tu mami se va a tardar, necesitamos irnos, vámonos, no me desesperes, vámonos ¿A dónde crees que vas? Me llevo a la niña No, eso será sobre mi cadáver Pues sobre tu cadáver, tengo una orden judicial y me la voy a llevar Esto no tiene ningún valor para mí Estás loca, cállate, cállate Ay, déjame ¿Qué pasa? Pasa que Jasmín no está en la playa Dios mío, Dios mío, Dios mío, Señor, ¿por qué? Historias tan intensas como la vida misma Y una mano que ofrece ayuda Necesito una amiga Con ustedes, Fabiola Colmenares y Alejandra Maldonado Amigos, qué placer, qué placer tenerlos acá nuevamente en esta su casa, Necesito una amiga Seguimos con historias polémicas, fuertes, controversiales, candentes Muy interesantes todas ellas Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más, gracias Pero no sabes la historia que tenemos hoy Señora, ¿usted qué haría? ¿Usted mataría a su esposo por sus propios hijos? Yo le saco los ojos, muchacha Esa es nuestra primera historia Depende de qué Ay, no Depende de que si te dejas ahí en México se dice otra cosa que aquí no puedo decir Bueno, en esta ocasión nos escribe nuestra amiga Norma y dice así su carta Soy la madre de una niña, pero hace años que no tengo contacto con ella Mi hija es mi vida, pero una serie de sucesos desencadenados por culpa de mi exesposo Me tienen en esta situación sin salida Mira, mami, dice para ti Mira, está muy lindo ¿Crees que le gustará a papá? Claro que sí Quiero que lo vea, ¿llegará temprano? Mejor que lo vea mañana, es muy tarde Ana, vete a poner la pilla Mami, antes de dormir, ¿me das un beso? Ay, claro que sí Que descanses Sí, mami ¿Te acuestas, eh? Sí Buenas noches Vaya, vaya La reina de la casa ¿Ya viste la hora que es? No he visto, ni quiero ver Otra noche en la que llegas muy tarde y no llegas a darle un beso a tu hija Un beso más, un beso menos ¿A quién le importa, hombre? Pero gota a gota se colma la paciencia ¿Qué estás disinuando? Mira, Roberto No quiero hablar ahorita contigo Estás muy borracho para entenderme ¿Qué dices que estoy borracho? Lo dicen tus ojos Y hay el alcohol que te carga Tú no sirves para nada Eres una basura Mira, no me hables así Ya estoy harta de tus groserías Yo soy el que soy harto de ti No sirves para nada Ay, sí Mira quién habla Nunca has cumplido como padre Ni mucho menos como hombre ¡Cállate! ¿Vuelves a decir una palabra? Y te doy otro Para que ni tu madre te reconozca Ahí te dejo Para que sigas hablando estupideces ¿Qué te pasó en la cara? No Ya ni me digas nada Me lo imagino No es nada ¿Hasta cuándo vas a seguir soportando los maltratos de Roberto? Te prometo que no por mucho tiempo ¿Sabes que puedes denunciarlo a la policía? Sí Pero no me gustaría ver preso al padre de mi hija Pues él no mereció tener una hija Y tú no mereces tener un marido como él Mañana mismo le voy a pedir el divorcio Pues prepárate para recibir su reacción Porque ya sabes que es un hombre muy violento Roberto Yo no sé cómo le hago pero Tengo que ir al clásico A como dé lugar Roberto ¿Qué quieres? Ay te estoy hablando Quiero hablar contigo Dime Quiero el divorcio ¿Qué te pasa hombre? Te estás volviendo loca Ya no te soporto Pues como quieras Pero yo me quedo con la niña Pues fíjate que no Ella se va a quedar conmigo ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo loca o qué? No El que se está volviendo loco eres tú Estás loca de remate Claro ¿No te das cuenta? Solamente a ti se te ocurre Abandonar a tu marido ¿Ah sí? Yo no abandono a un hombre que conocí cuando me enamoré Abandono a un borracho Pues mira Te voy a decir una cosa Piénsalo bien Porque si me dejas a mí También dejas a tu hija No Mi hija va a estar mejor conmigo ¿Qué ejemplo puedes darle tú? Fácil El de un padre que no abandona su hogar Pues bien Nos veremos en los tribunales A ver si el juez te da la custodia Pues vamos a ver qué pasa Pero de una cosa sí puedes estar segura Te voy a hacer la vida imposible Va a ser un infierno tu vida Pues lo veremos Entrale al tequila compadre Qué bárbaro Pero qué borracho Cínico e infeliz Pero cómo habla ella con él Si él está borracho Tú no puedes mantener una conversación coherente Con un borracho Y a qué horas quiere que hable con él Si siempre está en esas condiciones el tipo Lo que tienes que hacer Normita Es irte Dejarlo Divórciate de él Pero cómo se va a ir Alejandro Tú no te das cuenta Que si ella se va Él va a utilizar eso como abandono de hogar Y tiene todo a su favor Entonces lo que tiene que hacer Es correrlo y sacarlo de ahí Claro que lo bote a él Pero ya no se puede ir todavía No, pero lo que tiene que hacer Es largarlo a ese mugroso borracho Pero vamos a ver Lo que dice la cara Al final de la novela Al malo No, todavía no vamos al final Pero vamos a ver lo que sigue Dice Un día Roberto llamó Al departamento de niños Y familias del gobierno Y se quejó De que yo no cuidaba bien a mi hija Mira qué méndigo Aprovechó que yo no estaba Y filmó un video De mi hija solita En la casa Quejándose de que tenía hambre En la corte Apoyado por un buen abogado El juez falló a su favor Ay Norma No te quiero ver así Siéntate Me van a quitar a mi niña Sara Me la van a quitar Norma Tienes que serenarte Por favor Es que no puedo Tú sabes lo que significa Para mí mi niña Sin ella Sin ella me voy a morir Ay Dios mío No sé cómo pudo pasar esto Yo sí sé Roberto me tendió una trampa ¿Te acuerdas de Su abogado ese El ricachón Pues me habló muy bonito Y me confundió Si por un momento Pudieran ver La buena madre que eres Sara Siento como si el mundo Se me cayera encima Sí Sara Si se lleva A mi niña Te juro Que lo mato Norma No digas eso Por favor No yo no me voy Sin mi mami Tu mami Va a llegar más tarde Por favor Mi mami dijo Que no me fuera Sin esperarla Mira tu mami Se va a tardar Necesitamos irnos Vámonos No me desesperes Vámonos ¿A dónde crees que vas? Me llevo a la niña Eso será sobre mi cadáver Pues sobre tu cadáver Tengo una orden judicial Y me la voy a llevar Esto no tiene ningún valor Para mí Estás loca Cállate Cállate Vente tú Vámonos No mami No Mami no Vente tú Vente a una orden judicial Tú estás loca Cállate Me llevo a la niña Ay sabía yo Que eso iba a pasar Imagínate el pelado Pegándole Roberto también sabía Lo que iba a pasar Si ella le contó todo Ella dijo Me voy de la casa Busco un juez Ella le dio la recetica Para que le hiciera a él ¿Cómo le voy? Por más que tú le digas Al hombre Jamás te puede pegar Ni con el pétalo De una rosa No, no, no Pero Roberto Yo sé Por supuesto Alejandra Nadie está de acuerdo Con los golpes Pero es que Roberto Está siendo mucho más listo Que ella Está actuando mucho más frío Más calculador Se está asesorando Tiene gente Ella no No, no, no Perdóname Pero Norma Ahí sí tiene mucho Está defendiendo lo suyo Pero qué es el dios Le quitaron a su hija Ahora se quedó sin hija Sin marido Sin nada No, no Todavía no se la quita Vamos a ver Pero ella se la llevó Vamos a ver Con la mochila y todo Con la mochila y todo Se la llevó Viste Y yo hablo ya en venezolana Con el morral Como dice Ahora sí dice Después que me arrebataron a mi hija Mi vida se convirtió en un infierno Parecía una loca No comía No dormía No vivía Claro Roberto ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? Vine a implorarte Que me devuelvas a mi hija Demasiado tarde Lo hubieras pensado antes No, Roberto Desde que te llevaste a mi hija Me robaste el oxígeno Mi vida se acabó Mira Si te hubieras muerto Una loca menos Nadie te hubiera extrañado En el mundo ¿Cómo puede ser tan inhumano? Mira Si viniste por la niña Te puede regresar Por donde viniste ¿Entiendes? Sí me voy Pero antes Voy a hacer algo Que debí de haber hecho Desde hace mucho tiempo ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada más dime ¿Qué puede ser? Te voy a matar Sí me voy Pero antes Voy a hacer algo Que debí de haber hecho Desde hace mucho tiempo ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada más dime ¿Qué puedes hacer? Te voy a matar Cálmate Norma Tranquilízate Mira Vamos a hablar Baja la pistola No lo voy a hacer Bájala y platicamos Norma Vamos a morir Norma por favor El mundo tampoco No va a extrañar A un maldito como tú Mira Norma Baja la pistola No hagas algo De lo cual te puedas arrepentir Por favor bájala Norma Bájala por favor ¿Sí? Mira vamos a platicar Arrepentida estoy De haberte conocido Bájala la pistola Norma No lo voy a hacer Que no entiendes Que te vas a morir Bájala 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 Norma ¿Pero qué hiciste? Bueno sí Eso ya se veía venir Pero Una mamá de verdad Que no me toquen A un hijo Porque me convierto En leona Fíjate Norma Está un poquito Limitadita De aquí arriba O sea Brutica Pues brutica Brutica No Aquí el único acuerdo Con todo lo borracho Y con todo lo patán Es el Roberto ¿Entiendes? Es que por amor a su hija Ella no debió nunca Cargar ni siquiera la pistola Niña Ahora se la quitaron No la puede recuperar Legalmente Esa en bromo Te dan ganas De agarrarle Todo lo agarrable Y retorcérselo Fíjate Hay que mantener La cordura y la coherencia Para que tú puedas Lograr tu objetivo Y lograr que la niña Esté con él Porque él no le ha hecho daño A la niña No la ha tocado No la ha maltratado No Y el maltrato Que le dio a la niña Ya psicológicamente ¿Cómo no va a tratar? Eso es un maltrato Tú no tienes que pegarle Ya con eso Ya tienes para maltratar A tu hija Sí, sí, sí Pero ¿a qué va a pasar Ahora después del tiro? Ya le dio el tiro ¿Ahora qué va a pasar Con la hija? Vamos a ver Vamos a ver Que sigue con la carta Dice Solo hería a Roberto Pues la bala Le rozó Uno de sus brazos Ay muchacha Pero a ti No le yo le hubiera dado Pero allá donde Ya sabes Del miedo Intenté huir Pero me arrestaron Inmediatamente Luego en el juicio Me sentenciaron A siete años De cárcel Cada día Que pasa encerrada Lo sobreviví Solamente pensando En mi hija Con la ilusión De poder volver a verla Ven Pa' que te digo Que no, Cici Qué gusto verte ¿Cómo estás? Igual Al menos ya solo Me quedan unos días Siete años Se dicen fácil ¿Verdad? Lo más difícil Es haber estado Sin mi niña Niña Ay, por Dios Si Paula Ya es toda una mujer Estoy loca Por abrazarla Debes de concentrarte En comenzar Una nueva vida Te repito Que sin ella No tendré vida No seas cerca No retrocedas Ahora que estás Tan cerca De la libertad La libertad La libertad No vale nada Sin ella ¿Y qué piensas Hacer con Roberto? No lo sé Él es el culpable De todo esto No sé de qué sería capaz Cuando lo vea Estuvo increíble Si hubieras venido Había un pastel enorme Y aparte música de toda Hubieras venido Te la perdiste Bueno, mañana hablo contigo Hola corazón Hola, pa ¿Te gustó tu fiesta de ayer? Sí, me encantó Gracias Qué bueno, mi amor Qué bueno Papá, quería preguntarte algo Dime Mamá ya sale de la cárcel, ¿verdad? No estoy muy seguro de eso, ¿eh? Quisiera pedirte que me dejaras verla No es muy buena idea No se lo merece ella ¿Pero por qué, papá? Es mi mamá Por favor, déjame verla Mira, no hay pero que valga Recuerda que ella quiso matarme Lo sé, pero Quizás ella haya cambiado No ha cambiado Yo la conozco mejor que tú Pero la extraño mucho Ay, mi amor Yo sé que ha sido difícil para ti Pero también para mí Yo perdí la cuenta De las chavas de alquiler Que contratabas para cuidarnos Pero no nos daban cariño Pues con tu madre hubiera sido peor Pero hubiéramos podido exigirle Ella no es extraña de alquiler Mireja, no sé ni qué me estás diciendo Estás mal Por favor Entiéndelo No quiero hablar del tema Olvidemos eso, por favor, ¿sí? No te estoy reprochando nada, papá Pero la extraño mucho Por eso, te repito Olvidemos el tema Hasta aquí Se acabó ¿Sí? Por ahora Pero hablaremos de esto en el futuro ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Libre al fin Me da tanto gusto verte así Sin esa ropa de prisión Ahora mismo voy a ir a ver a mi hija Norma No te precipites ¿No crees que ha aguantado mucho tiempo? Sí, pero primero tienes que hablar con el padre Ese hombre no se merece ni una palabra mía No has cambiado nada, ¿eh? ¿Y por qué debía cambiar yo? Porque es el padre Tiene la custodia legal Al menos hasta que Paola pueda decidir por sí misma Tenlo bien claro, Sara Nada ni nadie me impedirá ver a mi hija Pues si lo haces a lo loco Nada ni nadie impedirá que vuelvas a la cárcel Tiene razón Hablaré con él Es la mejor decisión Norma, te entiendo perfectamente bien Yo sé que tienes muchas ganas de ver a tu hija Si yo apenas con el tiempo que llevo acá ya me muero Por ver a Regina Imagínate tú El tiempo que tienes por siete años sin verla Pero ten mucho cuidado con lo que vas a hacer Ella no está lista para verlo Tu amiga tiene toda la razón Ten cuidado y piensa las cosas No está lista para verlos, Alejandra No, no va a estar lista Ella tiene demasiado odio en su corazón Ella tiene que buscar un cura, un psiquiatra, un psicólogo Alguien que la cure Lleva siete años sin ver a la criatura Siete años alimentando a ese monstruo, ese odio Que además ha demostrado que es una mujer violenta No, el monstruo es él El monstruo es él que le dice de cosas feas de su madre Y que no Esa niña cuando crezca y cuando se dé cuenta lo que hizo su padre Lo va a odiar Cuando ella, la niña esté grande y pueda decidir Entonces en ese momento, para ese entonces Ojalá Norma esté curada Esté sanamente Equilibrada Porque está muy violenta Es una mujer que también Es tan enganchada Es un círculo vicioso Ella le produce a él violencia Y él a ella Ellos no pueden resolver esa historia entre ellos dos No, no, no Un abogado Ella tiene que asesorarse Y un psiquiatra aquí al lado Pero así Ella tiene que acercarse inmediatamente a su hija Es una adolescente Y si no al rato ya para qué Y la niña cuando entiende eso Va a saber Y el papá se va a arrepentir hasta de haber nacido De haberle dicho tantas cosas feas de su madre Por el bien de esa niña Yo creo que todavía esa madre No se puede acercar a ella Hasta que nos dé Con ayuda de alguien Y mientras nosotros discutimos eso Vamos a comerciales Y ya regresamos Que esta historia está Fortísima Candente Contundente Porque no puede ser Alejandra Esa niña regresa después Como si nada No, como loca Ya estamos de regreso aquí en tu programa Necesito a una amiga Bueno, en esta ocasión nos escribe Norma Norma se casó bastante enamorada de su esposo Después el hombre se transformó Se le convirtió en un borracho Y llegó al extremo de golpearla Norma un poco harta de eso Pues le pegó un tiro Resulta que por eso fue a dar a la cárcel Siete años estuvo en la cárcel Dejó una niña de siete añitos Que al salir de la cárcel Pues obviamente ella ya es un adolescente Ahora está en la situación De cómo enfrentarse de nuevo a su hija Y a ese animal con el que se tiene que enfrentar Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el final de nuestra carta Me encuentro en un punto de extrema desesperación Por unos días me asaltan pensamientos criminales Otros trato de contenerme Pero la imagen de mi hija me la cera Me estoy volviendo loca ¿Qué puedo hacer? Ay, muchacha, tengo mucho cuidado Con todo respeto, Normita Ella te lo dice en la carta Me asaltan pensamientos criminales Óyeme Con esa frasecita Yo la llevo con... Mira, el doctor, mira lo que ella dijo Lo escribió ella Ya puño y letra, ahí está Ya necesita ayuda psicológica Es muy difícil de verdad En estos momentos decirte algo Porque yo te entiendo como madre Pues imagínate tú después de siete años Claro que quieres ver a tu bebé Pero por otro lado Tienes que tener mucho cuidado de cómo actuar No puedes actuar así tan impulsivamente Porque te puedes meter en serios problemas Bueno, ante este tema tan polémico De esta discusión que tenemos acá Afortunadamente contamos con nuestros especialistas Nuestra querida Jean Rasqui Que está acá La psicóloga y nuestro Héctor Schubert Que es jefe de investigadores Abogado de oficio Bienvenidos, bienvenidos Jean, cuéntanos Ante esta situación ¿Tú crees que ella ya está lista Para enfrentar una situación de esas Que no vaya a cometer una tontería? ¿Qué le dices tú a nuestra amiga Norma? Norma, yo creo que tú estás lista Para ver a tu hija Lo que no estás lista Es para ver a Roberto A tu exesposo Y eso es un pase Que tienes que atravesar Antes de verla a ella Por lo tanto Te debes preparar bien Te aconsejo que vayas A un psicólogo Que vayas a una terapia Donde puedas descargar esa rabia Tú has estado en una escuela Siete años aprendiendo A cómo morder la rabia Ahora tienes que expulsarla Y lo mejor para eso Es una psicoterapia Antes de ir a tu hija Fortalécete Crea un espacio sano Una vida coherente Y normal En tu vida primero Adáctate a la vida de afuera Para poder enfrentar Esos afectos Y esas emociones Ahorita no estás preparada En este momento No es sano Que tú te enfrentes A toda esa emoción Y a toda esa rabia junta Porque hay mucha mezcla De afectos allí Y a nivel legal Héctor Si Norma llegara A las oficinas del Estado Buscando asesoría O quizás no tiene Económicamente La posibilidad De pagar un abogado ¿Legalmente ya estaría protegida? ¿Tiene algo que la ¿Qué le dirías a Norma? Mira, ella estuvo muy mal asesorada Norma desde el principio No te asesoraste bien Actuaste muy impulsivamente Yo creo que en este momento Debes de reflexionar Y no actuar como actuaste En el pasado Debes de dirigirte A la oficina de asesoramiento legal Que debe de existir En tu ciudad donde vives Y la oficina de asesoramiento legal Te va a asignar un abogado El cual va a pedir Una nueva audiencia Delante de un juez O una jueza De las cortes de familia Para tratar de abrir tu caso Y así de esta manera Obtener una orden De un juez Que te dé el permiso De ver a tu hija Quizás al principio Bajo custodia De una tercera persona Pero debes de hacerlo De la manera legal No debes de actuar impulsivamente Lo hiciste en el pasado Y no te fue muy bien Yo creo que es el momento De hacer las cosas Inteligentemente Punto número uno Recaudar evidencias Y punto número dos No actuar impulsivamente Por favor señoras Asesórense bien Gracias Nosotros vamos a tomarnos Un cafecito Gracias Rápido Pero quédense con nosotros Que nos queda una historia Muy interesante Si señor Historias controversiales Y eso es lo que vamos a contar hoy Que sería usted capaz De hacer por el físico Hasta donde estamos Las mujeres dispuestas A sacrificar un montón de cosas Por estar en la línea Y eso va a la segunda carta Y nos escribe un hombre Que particular que sea Un hombre que nos cuente Un hombre La historia de su mujer Un hombre hablando de belleza Vamos a ver ¿Qué dice? Benjamín Nos dice Nos escribe diciendo Estimadas amigas Me llamo Benjamín Tengo 30 años Y escribo Porque después de tanto tiempo Buscando a la mujer de mi vida La encontré Pero por desgracia Mi felicidad Duró muy poco Todavía recuerdo Como si fuera hoy El día que la conocí ¿Qué hizo cuenta? A lo mismo que el señor 12 10 de 25 ¿Ah ya? Ya perfecto Hola Hola Disculpa que te moleste Pero el instructor me dijo Haz lo mismo que esa señorita Ah, sí, es claro Sí Sí, no hay problema Yo aprovecho Para descansar un poco Sí Ok, gracias A ver No, así no Te puedes lesionar la espalda Ah Mira, te ayudo Avanza un poquito Con la espalda Mira de frente La espalda bien derechita ¿Ves? Sí Así Eres nuevo, ¿no? ¿Nuevo? No, no, no Yo vengo de otro gimnasio Sí Sí Como no sabes la rutina ¿Qué rutina? Ah, te refieres a... No, no, no Lo que pasa es que yo no hacía este ejercicio Hacía... Esos que están allá Encantado Bueno Mi nombre es... Benjamín Gutiérrez Yasmín Rivera ¿Yasmín? Oye, mira, tú eres Yasmín Yo Benjamín Somos tocayos Casi, casi Te dejo porque si no El profesor se va a molestar conmigo Voy a hacer otra cosa Claro, claro Oye, pero... Sí, dime ¿Qué te parece si... Nos vamos a tomar un refresco? Antes de empezar, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Digo, del otro gimnasio en el que estabas Ah, bueno Yo en el otro gimnasio Este... Tomaba siempre el... El especial Ese de proteínas Con huevo, leche No puede ser Y plátano, sí Sí, es mi favorito Oye, aquí es uno buenazo ¿Vamos? ¿A dónde? ¿No me estás invitando? Ah, claro, sí Vamos Vamos Sí, claro Sigamos con la carta Como lo presenté En cuanto la vi Yasmín era la mujer de mi vida Yo siempre la sentía de buen humor Linda, inteligente Yo le gusté también Y al poco tiempo nos hicimos novios Y luego nos casamos Pero Siempre toda la historia buena Tiene un pero Conchale Pero después del embarazo Yasmín se sentía gorda Y eso le cambió el carácter Soy una tonta Soy una débil Así no voy a bajar de peso nunca Jamás, jamás Gordita ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas así? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Le pasa algo a la bebé? La bebé está perfectamente bien Tragando y durmiendo todo el día ¿Estás agotada? Estoy más que eso, Benjamín Estoy harta ¿Estás harta de la bebé? De ser una débil Una tonta De no poder bajar de peso como quiero Mira lo que hago Ella te hace chocolate A esta hora Pero mi amor Es normal que haya subido un poquito de peso Después del embarazo No Mírame 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 cómo me veo Con dos meses La mayoría de mujeres se ven bien Como si nunca hubieran dado a luz En cambio yo estoy horrible Sin tiempo para hacer ejercicios Ni nada Mira Hagamos una cosa Esperemos que la bebita crezca un poco Y Contratamos una nana Para que tú puedas ir al gimnasio Claro Y mientras me sigo viendo como un tanque de guerra Pero mi amor Si yo te veo igual Que el día de cuando nos conocimos en el gimnasio ¿Y si me hago una lipo? No, ni hablar ¿Sabes qué? Estás demasiado presionada Hagamos una cosa Yo también quiero bajar de peso ¿Qué tal si iniciamos una dieta juntos? Sí, puede ser ¿Está bien? Puede ser Perfecto Entonces empezamos la dieta juntos ¿Cómo están, Anelita? ¿Qué le pasa a la bebé? No llores, mami ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Un poquito más Un poquito más Es inútil De nada sirve Jamás me volveré a ver como antes Inútiles ¡Inútiles! ¡Escenas inútiles! No me sirven para nada Pastillas milagrosas Que no sirven para nada Tú sí me puedes servir para algo Tú sí No me sirven para nada No son para nada Con esto ¡Ahorita! Nadie nos podemos ver como antes Después de tener un hijo Oye, pero ¿qué se tragaría esta vieja? Un calmante Porque esa mujer lo que yo creo que tiene es depresión postparto, Alejandra No, esa vieja lo que tiene es dos milímetros de anorexia o bulimia Esa está enferma ¿De dónde va a estar gorda? No es tan fácil etiquetar ni juzgar Uno puede andar con un sticker a la gente Porque tú no sabes lo que la gente está sufriendo A veces no aceptarse a ti misma Vete en el espejo y no gustarte Sentir que no le gustas al marido Se te baja hasta la libido, la pasión se te baja Yo no juzgo ni critico ¿Qué te pasa? Para eso está nada más el de arriba Pero lo que ella tiene que hacer Es cuidar más de su hija y de su marido En lugar de estar viendo por su físico Además ni estás gorda Los hombres quieren agarrar carnitas No nada más huesos La gente cuando tiene anorexia o bulimia Estás enferma, te distorsiona Estoy en la imagen, te ves Bueno, yo todo el tiempo juro que estoy gorda Y mírame esto Parezco un palo de escoba ¿Usted también está loca? Es que a veces Es la sociedad consumista, Alejandra Nos estamos obligando a estar siempre flaca Si no, no te contratan Te sale una arruga Y ya eres la mamá de la protagonista Perdóname, pero yo te voy a decir algo a ti Y a todas nuestras amigas que están en casa A todas las muchachitas esas Que están todo el día sin comer Y vomitando Y haciendo ese tipo de tonterías Que es muy importante la salud La salud va primero que todo Nada de eso No tengan esas pendientes No es toda la razón, Alejandra Pero como tú agarras una revista de moda Y ves a aquellas niñas Con aquellos cuerpos Y tú se vas a comprar esa ropa Que está ahí en la revista Talla cero y no hay tu talla Y eres una flaca normal Tallas hay de todas No, no, no Yo no he aprendido Lo que pasa es que A mí este tema me cuesta Porque como uno trabaja con la imagen Y uno trabaja con el físico Oye, muchas veces Yo he aprendido a mis 32 años Y ahorita el que vea Jefe, novio, amigo, amiga Mira, mi chino Esto es lo que hay Ve a ver cómo lo procesa Porque esto es lo que hay Los hombres ¿Pero eso cuenta? ¿Quieren agarrar carnita, sí o no? Sí, claro que quieren agarrar carnita No huesos, nada más Dámonos unos mensajes comerciales Que en este programa Se pasan de volada Regresamos Bueno, amigos Estamos de regreso Aquí en Necesito una amiga Con un tema Con un tema Que a través de Benjamín Estamos compartiendo con ustedes Es la historia de su esposa Él se enamoró De una mujer inteligente Divertida, simpática Se casaron Ella se embarazó Dio a luz Y bueno, se encordó unos kilitos Ella está traumada Pero en un mundo tan pendiente Del físico Tan narcisista Pues bueno, esta historia Es bien aleccionadora, Alejandra Bien fuerte La carta la escribe su esposo Y nos dice Sigue diciendo Su situación Me tenía tan preocupado Que yo le sugerí Que viera un psicólogo Ese día Me dijo que lo pensaría Pero al día siguiente Me hizo una contrapropuesta Que me sorprendió mucho A ver Amor, por Dios Ya, siéntate Acompáñame a tomar desayuno Ya terminé Todo como a ti te gusta, ¿no? Ay, qué envidia Poder ser hombre Y comer todo lo que se te antoja Ya te dije Que estoy dispuesto A hacer dieta contigo Dime una cosa ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Hablaste con el psicólogo? No necesito una psicóloga Sino una lipo, Benjamín Amor Tú no tienes sobrepeso Lo que tienes es una depresión Además, ¿cómo se te ocurre Hacerte una operación Si acabas de tener una cesárea? Además, es una cosa Que no necesitas ¿En qué idioma te tengo que decir Que yo te veo exactamente igual Que cuando te conocí? No se trata De lo que te parece a ti Sino de lo que me parece a mí Es mi cuerpo, Benjamín Ay, ¿sabes qué? Mira, no quiero discutir contigo Tengo otra idea Muy bien Tú dirás Se me había ocurrido Que puedo viajar a Santo Domingo A visitar a mi hermana Ella siempre me llama Y me invita a ir Solo gastaríamos en los pasajes Me parece perfecto Pero Sola Quiero decir Este Sin la bebe Para poder descansar ¿No? Un poco Por supuesto No hay ningún problema Mira, yo hablo con mi mamá Y le digo que me ayude A cuidar a la niña ¿En serio, amor? Por supuesto que sí Mira, te vendría excelente Un viaje Que visitas a tu hermana Desde que nació la bebé No sé Como que te siento muy presionada Sería maravilloso Ay, eres un solcito, mi amor Hace tiempo Que quería verte sonreír así De nuevo Te prometo que cuando regrese de viaje Seré la misma Yasmín de siempre La misma Yasmín De la que te enamoraste en el gimnasio Esa eres tú Para mí no has cambiado nada Es mentiroso No, no es mentira Quiero un pan con mantequilla Pero con bastante mantequilla Ok Ahora no estamos en casa Deja tu mensaje Y te devuelvo la llamada Cuando regrese Aló Roxy Háblate, cuñada Mira, llevo días Tratando de comunicarme con Yasmín Le he llamado al teléfono celular Estoy llamando a la casa Pero nunca me contestan Escúchame Sé que deben estar pasándola muy bien Paseando por la playa Pero por favor Dile que se acuerde un poquito De su esposo Y de su hijita ¿Sí? Bueno Ojalá que escuche pronto el mensaje Un beso Chao Muy bien, mi amor Tu mamá seguro que ha salido a pasear con tu tía Roxy La niña está pasando fenomenal Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque cuando venga Va a regresar alegre como antes ¿Qué te parece Si ahora nos llevamos esta pelotita Y nos vamos de paseo a la casa de tu abuelita Y almorzamos ahí, ¿sí? Vamos, belleza Chapeca la tetita, mami No olvides que ahora viene la abuelita a cuidarte Tienes que portarte bien, amor ¿Ya? Ella ya está dirigida Y no te puede estar cargando ¿Ya, mi amorcito? Tranquilita, ¿sí? Pórtate bien, ¿ah? ¿No lo quieres? ¿Qué pasó? Ay, qué lindo Mira, mira ¿Qué sabés de tu mamá, mi amor? Por fin no llamó Ya era hora de que se acuerda de la familia, ¿no? Espérate No te vayas Aló Aló, Benjamín Soy yo, Roxy Roxy, por fin, por Dios He tratado mil veces de comunicarme con ustedes Bueno, pásame con Jazmín No me digas que he sido de la playa, ¿verdad? Ay, Benjamín ¿Qué pasa? Pasa Que Jazmín no está en la playa Desde que llegó lo primero que hizo fue internarse en la clínica ¿Se internó? ¿Por qué? ¿Está enferma? ¿Acaso no lo sabías? Ella vino a hacerse una liposucción No puede ser Si yo le dije que no lo hiciera Que no era necesario Ella me dijo que tú lo sabías No, claro que no La idea era que vaya contigo a descansar Pásame con ella, por favor Ay, Benjamín Roxy, ¿qué pasa, por favor? ¿Jazmín no está ahí contigo? No No Ella Ella murió anoche en la mesa de operaciones ¿Cómo? Hubo una complicación con su corazón Y bueno, falleció No, por Dios Roxy No es verdad lo que me está diciendo Lo siento mucho No Mi Roxy Mi Roxy Mi Roxy No, por Dios Dios mío Mi Roxy No, Señor ¿Por qué? Claro, ¿ves? ¿Ves hasta dónde puede llegar a suceder esta tragedia? Claro Pero pues imagínate tú Si tú no estás nutrida Si tú no estás bien cuidada Y tú no te hiciste antes unos exámenes previos Antes de operarte Pues por supuesto que te puede pasar este tipo de cosas Ay, cómo te sientes Pobrecito Además te lo he oído contar Porque tú te ves que eres un esposo espectacular Eso tienes toda la razón Ahí ella hizo muy mal en no contarle a su esposo Sí, pero tampoco Yo creo que la ley Algo Fíjate que dice que tenía algo como en el corazón Dijo la hermana O sea, que tú tienes que hacerte un chequeo médico Precisamente lo dije Un chequeo preoperatorio Hay médicos bien serios que te renoteo No te operan así nada más Que tú llegaste Ay, que estoy escondida Papá, opéreme rápido Ah, no, esos son los carniceros Exacto Además hay que tener mucho cuidado Porque hay muchos países latinoamericanos Donde operan en la casa En una peluquería Hay que buscar cirujanos especialistas Sobre todo, Fabiola Las liposucciones Lo hacen de verdad Unos carniceros Que ahí de plano te sacan las cosas De eso tengan mucho cuidado Hay que averiguar De verdad Preferible invertir un poquito más de dinerito Pero quedar chévere, bella, preciosa Pero sana y viva Fíjate lo que le pasó A nuestra amiga Lucha Villa también Que bueno Le mandamos un beso muy grande A nuestra querida Lucha Que bueno Por la belleza Por el físico Hasta donde pudo llegar Capaz de ser Y hace tanto tiempo Que ella está pobre en su casa Sin poderse mover ni nada Bueno, vamos a comerciales Con esta historia tan fuerte Tan conmovedora Ya regresamos Amigos Seguimos aquí Con esta historia Tan conmovedora Que nos comparte Benjamín Quiere compartirla con nosotros Para que lo ayudemos Él se enamoró En un gimnasio Particularmente De una mujer Preciosa Inteligente Simpática En fin Se casaron Ella se embarazó Se sentía gordita Una vez que dio a luz Se fue a operar Sin decirle nada A Benjamín Y falleció Porque tuvo un problema cardiovascular Del corazón parece Aparentemente Y bueno Aquí está su carta Finaliza contándonos Todavía no puedo creernos Dice Benjamín Que mi esposa Haya sido capaz De semejante cosa Solo por su físico Tengo sentimientos encontrados Ya que me siento triste Y molesto a la misma vez Triste Porque la extraño mucho Yo la adoraba Y molesto Por haber descubierto Un enorme egoísmo En ella Entiéndame Es muy difícil Comprender que una mujer Sacrifique su vida Su hijo Y su esposo Solo por verse Más flaca Tan que un espejo Eso es lo que yo te estaba diciendo Yo no sé cómo enfrentar el dolor Nos termina diciendo De haberla perdido Y la rabia que me da Por su obsesión Que su obsesión Haya dejado a nuestra hija Bueno Sin madre Eso es lo que yo te estaba diciendo Fíjate La obsesión Del físico Es mucho más importante Tu familia Tu salud Que el físico Por el amor de Dios ¿Cómo crees? Eso vale de verdad Es lo más sabio Que has dicho Porque correctamente Es así Pero es un tema tan difícil Es tan difícil Es muy difícil Cuando es la mente La mente tiene laberintos Ahí calles Que uno sabe Pero nuestra querida Jean Raji Si sabe Aquí está Yo supiese todos los laberintos Imagínate No pero ¿Qué le puedes tú Recomendar a Benjamín? Como se siente él En estos momentos Imagínate Jean Si Benjamín No le queda más Que procesar su duelo Y concentrarse en su hija Es una mujer Es una hija hembra Este Es la época del narcisismo Es la época Donde el cuerpo Es lo que manda Y lo que preocupa Por lo tanto Su hija va a estar En esa época Dios quiera Que él pueda manejar Y estar más atento A los sonidos A las alarmas Donde no estuvo Con Yasmín Y a las Yasmín Que están allí A las Yasmín Que están viendo Que son miles Probablemente Que están preocupadas Por un rollito de más Tengan en cuenta Que 10% De las personas Que se someten A este tipo de operaciones Mueren Y lo correcto Es que ellas Sepan valorar su cuerpo Hay cosas Mucho más importantes Que un cuerpo Que un 90 60 90 Que una cara bonita Mucha curiosidad ¿Qué tienen Por ejemplo Hay gorditas Que yo confieso Que a veces siento envidia Cuando las veo Que andan con su camisa Su panzota afuera Sus jeans así Y tú las vas bailando Con ese swing Esa cosa ¿Qué tienen ellas Que se quieren tanto? Mejor autoestima Que muchas flacas Mejor autoestima Lo que se tiene que pedir Es una terapia de autoestima Ustedes vayan A todo lo que oigan De autoestima Vayan gordas Flacas Las que se sientan gordas Las que se sientan flacas Las que crean que están gordas Y están flacas Lo que tienen Y esto Esto es importante Que todo el mundo Que pueda Asista a terapias Donde la autoestima Y no la autoimagen Sea lo que predomina Eso es así Muchísimas gracias Le mando un beso Gracias Jean De verdad por tus consejos Como siempre Y a todas ustedes Ya saben Quiéranse mucho Apapachense Sóbense Háganse rico Y díganse Que bonita estoy Así estés como estés Porque así somos De bonitas todas Gracias Que Dios me las bendiga Nos vemos el día de mañana Con más historias interesantes Y recuerde Si usted necesita una amiga Aquí tienen Dos Aplausos Aplausos Aplausos